Hola, hola. El día de ahora les voy a preparar estos deliciosos camarones asados al carbón. Fácil, delicioso, una receta muy poco conocida, pero estos camarones quedan riquísimos así, asados al carbón. Así es que vamos a ir a ver los ingredientes, el procedimiento para poderlos realizar. Tengo una libra y media de camarones jumbo. Ya les quité el intestino, solo le dejé esta gordura, la grasa del camarón. Y ahora lo vamos a preparar con media cebolla picada. Y para esta libra y media de camarones jumbo, son 11 camarones, le voy a agregar 9 dientes de ajo. Se lo voy a triturar, ustedes lo pueden rayar o hacer una pastita o también se lo pueden hacer el ajo en polvo. Pero el ajo en polvo no me gusta mucho porque no le da tanto sabor como el ajo fresco. Si ustedes no tuvieran este utensilio, lo pueden hacer rayado. Le voy a agregar una cucharada de sazonador completo líquido. Es una combinación de especias con vinagre. 3 cucharadas de salsa inglesa o salsa perry. Pimienta en polvo y va a ser al gusto. 1 cucharada de paprika. Y yo le voy a agregar una cucharada también de vinagre de manzana. El jugo de medio limón. Le voy a agregar sal al gusto. Aproximadamente va a ser media cucharada de sal. Lo que hacemos es mezclar muy bien todos estos camarones. Lo dejamos conservar aproximadamente una media hora o si ustedes prefieren toda una noche. Y esto lo vamos a dejar en refrigeración. Cuando ya hemos encendido las brasas, entonces colocamos los camarones. Aquí los voy a dejar a que se doren, a que se hacen. Nosotros soplamos las brasas para que las brasas no se vayan a apagar. Así se pueden ir asando estos camarones. Y no saben el olor que va expandiendo desde este momento. Esta es una proteína que rápida se cocina. Por lo tanto que ustedes lo pueden cocer solamente que lo vean dorado. Y luego ya lo pueden retirar y darle vuelta de ambos lados. Incluso acá donde está abierto, donde tienen los intestinos, también los podemos cocer. Así lo voy a ir haciendo todos estos camarones. Y no voy a dejar de soplar estas brasas. Y ya cuando están dorados de ambos lados, miren, nosotros los vamos a ir dando vuelta. Cuando están dorados de un lado, le damos vuelta con cuidado. Ellos solo se van abriendo. Y eso ayuda a que los podemos poner también así, acostados. No solo por un lado. Miren, así los podemos extender con las pinzas. Les estoy dando esta técnica para que también se cocinen de acá, donde va el intestino. Si usted le gusta término medio o término bien cocido, ahí como a usted le gusta más de estos deliciosos camarones. Cuando ya veamos que están de ambos lados, entonces los retiramos. Miren, yo aquí los he puesto así que les dije que también los quería cocer y hacia un lado. Allí ustedes le van a ir dando vuelta a cada lado para que se cocinen bien los camarones. Aunque como es una proteína que fácil o rápido coció, entonces ustedes no es necesario que lo dejen muy dorado. Ahí como a ustedes les parezca. A nosotros así nos gusta, doradito bien, entonces así lo voy a dejar. Otro dato también que les quería decir, que si ustedes quieren, les retiran el caparazón y solo lo dejan con la cabeza. Nosotros lo dejamos así para que no se nos vayan a agir o se nos vayan a hundir donde están las brasas. Y la cabeza le da un aporte delicioso a los camarones. Por eso nosotros no se los retiramos, porque la cabeza también tiene su aporte. Y ya cuando nosotros veamos que están, entonces los retiramos y los servimos. Ahora voy a disfrutar de estos deliciosos camarones asados al carbón. Le vamos a agregar limoncito. Yo le voy acompañado con una ensalada fresca. Ustedes lo pueden acompañar con un arroz, con un puré, con unos vegetales salteados, estos camarones. O con el acompañamiento que ustedes prefieran. Miren, acá está el camaroncito. Así es que yo lo voy a disfrutar y puedo decirles un buen provecho. Ha quedado delicioso y aparte de delicioso y riquísimo, se siente ese sabor y la combinación de todos esos condimentos que le agregamos. No se siente ácido para las personas que puedan pensar de que se siente ácido por el limón que le agregamos. No, eso aporta de una jugosidad al camarón. Y se siente el olor también y ese sabor que le caracteriza el carbón. Así es que espero que les haya gustado esta deliciosa receta. Y que si Dios me lo permite, nos vemos hasta el siguiente video. Bendiciones.